Imagínense que la semana pasada, en mi ausencia, me contaron que Mayita estuvo presentando el programa. Mayita estuvo presentando conmigo. Y le fue muy bien. Lo hizo impecable. ¿Y por qué no viene a presentar entonces? Yo, la verdad, estoy que le digo a nuestro director Juan Guillermo Moreno, a quien enviamos un saludo, que mitad del programa lo haga Mayita y la otra mitad nosotros. ¿Qué haces? Yo me siento muy cansado ya. ¿Qué tal si nos tomamos un cafecito y dejamos que Mayita lo presente otra vez? Pero hagamos otro casting hoy, que no sea Mayita, sino que sea también Jairo. Le voy a presentar a Jaja Jairo. Que se encargue Jaja Jairo. Mejor dicho, que hagan el programa ellos. Jairo, bienvenido. Vamos a tomar un café, vamos, ya venimos. Buenas, buenas, ¿qué más? Qué maravilla estar acá en Telemedellín, tomándolo algo muy, muy, muy bacano. Y más que todo en este mes de mayo, tan bonito que es, mes de las mamás. Yo recuerdo a mi mamá, tengo unos recuerdos tan bonitos con ella, por ejemplo, las pelas que me pegaba. A mucha gente le pegaron con chanclas, con correa, pero mi mamá me pegó a mí con un cable de parabólica. ¿Cómo me hubiera pegado de duro que con el primer cablazo yo quedé sintonizando DirecTV? Oiga, desbloqueé todos los canales que se veían borrosos, yo los veía nítidos, nítidos. Pero a las mamás yo admiro algo muy, muy bacano, es que son muy creativas y a la vez desinformadoras. Por ejemplo, en pandemia, las mamás descubrieron la cura contra el COVID. Ustedes se acuerdan, dice, que el pelo de la Biblia, que tenían que hacer que el Salmo 92, cogían un pelito, hervían eso, se tomaban eso y que dice curaba el COVID. Oiga, a mi mamá le fue más bien con eso porque yo me peinaba al lado de la Biblia. Oiga, monté un emprendimiento, una belleza. Y una cosa de las mamás es que hay diferentes tipos de mamás. Por ejemplo, están las mamás recolectoras. Esas que uno les dice que boten algo y nada, eso botan hasta, que guardan hasta basura. O sea, eso es increíble. Por ejemplo, yo le dije a mi mamá, yo, mamá, bota esa lámpara, mira esa lámpara ahí, eso no tiene ni bombillos, bota eso. Ay, mijo, eso me sirve, eso me adorna la sala. Yo, mamá, vea esa grabadora, eso de casetes, eso ya no se usa. Ay, mijo, yo escucho música ahí, eso me gusta mucho. Yo, mamá, vea, 30 años usted guardando eso ahí, bote que eso no sirve para nada. Ay, mijo, respete que su hermano está sin trabajo, en esos días consigue, respételo, sí. Baja, eso es increíble. Otro tipo de mamás, por ejemplo, esas mamás hipocondriacas, esas que inventan enfermedades. Por ejemplo, mi mamá era así y lo peor es que entre mamás pelean para ver cuál tiene más enfermedades. Oiga, eso es increíble porque, por ejemplo, yo acompañaba a mi mamá a donde una amiga y empezaba esa pelea a ver cuál tenía más enfermedades. Llegaba la señora a la casa y decía, Ay, mija, ay, no, 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 vea, ayer me dio un viento acá en la espalda. Ay, no puedo ni respirar. Y mi mamá ha llegado de una silla de pelea. Ah, un viento. Pues a mí la semana pasada se me secó este pie, vea, yo no puedo ni caminar, vea. Oiga, esas peleas que tienen las mamás, pero las mamás son maravillosas, son muy hermosas. Por eso en este mes de madres hay que quererlas bastante, hay que cuidarlas y hay que disfrutarlas un montón. Ey, muchas gracias por estar acá, por permitirme estar acá. Mayita, ¿qué tal? Vení, vení para acá, querido, bravo. Ay, gracias, María, qué público. Qué más, querido, ¿cómo estás? Bien, súper bien, tiempo sin vernos, Mayita. Ay, sí, ole, desde el matrimonio de tu prima. Ay, sí, esa calle que no se puede casar, que porque es que le abrieron los pies. Y usted sabía que al que le abrieron los pies no se casa. Ay, y a mí como me han barriado los pies, no, prácticamente han trapeado el piso conmigo. No, Mayita, no, pero usted es muy cotizada, usted se va a casar pronto. Ah, sí, no, yo sí, gracias a Dios. Oíste, ¿y Sandra Daniela qué? Bien, Sandra Daniela del pueblo, ¿no? Alborotada como siempre. Ella no cambia. Esa no cambia, esa no cambia. Ella no cambia, Jairito, pero bienvenido a Tomándole Algo. Muchas gracias, muy contento. Qué dicha. Y ustedes, mis queridísimos televidentes, se preguntarán, ¿eh? ¿Quién es ese discocho que está con Mayita? Yo se los voy a presentar. Él es Jajajairo Ramírez, es cuentero, comediante, ingeniero de sistemas. Y es muy lindo. Esa Mayita, esa Mayita de María. ¡Ay! Oiga, así es Sandra Daniela, esa Mayita. No, ¿sabe quién es lindo? ¿Quién es lindo? Ese público tan hermoso que nos ve en los shows y el público hermoso de Tomándole Algo. Oiga, qué público tan maravilloso. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y a nuestros queridos televidentes, yo les quiero contar que es que Jajajairo y yo tenemos un show de cuentería y de stand-up comedy que se llama Esta gente son de un pueblo. Y hoy acá en este espacio tan lindo de Tomándole Algo les vamos a contar un poquito. Y además vamos a estar regalando dos pases dobles para que nos escriban en las redes sociales arroba telemedellina y la vamos a estar sorteando. Y también para que nos llamen en la línea 604-260-268-6033, me dicen por interno. Se lo aprendió desde preescolar ese número. Lo tiene ahí, pero me bonita. 680, me lo pague, director. Eso, Mayita, vamos a hacer este show. Esta gente son de un pueblo que ya la hemos presentado varias veces, es muy bonito. Y la gente que lo es, es muy agradecida. Por ejemplo, la otra vez, ¿te acordás? Que fue una parejita que estaban peleando. Estaban muy mal en su relación, fueron a ver el show, los vimos riéndose, disfrutando. No, lo más de chévere. Igual después terminaron, pero no, pero pasaron bueno. Pasaron bueno, o sea, este show es muy, muy bacano. ¿Qué tocamos en el show? Esta gente son de un pueblo. Hablamos de muchos temas, hablamos de lo que es la vida, cuando uno viene del pueblo a la ciudad, de uno como país a lo que le pasa cuando está yendo de viaje a otras partes. También les voy a hablar de mi adicción, de mi adicción a la mazamorra. Oye, es que la mazamorra es muy rica. Yo escucho mazamorra y las venas como que se me brotan así, o sea, no sé. Es que a mí no me lavan en teteros de pequeño porque se ha trancado ahí, pero es que la mazamorra es una maravilla, ¿es cierto, Marita? También hablamos de los pueblos y las cosas bonitas de los pueblos. Ay, sí, por ejemplo, yo amo ser de un pueblo, a mí me encanta. Los pueblos tienen cosas muy características, por ejemplo, la tranquilidad en los parques, ay, ese aire tan bueno que se respira y el chisme, mi adicción. El chisme, el chisme de damas y callos es patrimonio, patrimonio de la humanidad, de los pueblos, es algo muy maravilloso. Y uno dice que en los pueblos no hay tecnología como para tener cámaras de vigilancia, todas esas cosas, pero en los pueblos está, ¿qué más? Ni nada menos que las martas, las berenices, las marujas, piedad, Silvia, o sea, a lujo de detalles saben todo lo que pasa en el pueblo. Oiga, por el pueblo donde yo soy, en Santa Barbara, había una Silvia, oiga, lengua y larga que comulgaba desde el atrio, vea. ¿Cómo sería de chismosa esta Silvia que en la ventana de ella, la cortina, estaba untada al maquillaje de ella? ¿Cómo sería de chismosa que para llamarla no había que gritarle? Había que murmurar, Silvia, y llegaba de una, o sea, esa Silvia. Oiga, María, es que el chisme definitivamente, y yo he visto que hay varios tipos de chismosos. Entonces, acá, muchachos, en el C, ustedes quieren saber cuáles son los tipos de chismos, ¿sí? Ahí está el primero. El que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. A ver, vaya, nunca, nunca vaya. También en este show hablamos de cosas muy bonitas, lo que es la tradición oral paisa, las historias, la cuentería, la retaíla, también tenemos un poquito de trova. Por ejemplo, malletería, una retaíla muy maravillosa, que es una obra de arte con todos los municipios de Antioquia. Les va a contar un pesto, pues. Ella se va viajando y se alejandría para un pueblo que no está cerca y es Tamesis de Medellín. Pero como ya está tarde, yo me voy a rezar al santuario, porque como soy devoto de San Andrés, San Luis, San Francisco, San José, San Vicente y San Rafael, yo les profeso una santa fe y pido perdón porque quiero vivir en Concordia y reconozco, pues, que peque. ¿Y ustedes qué creyeron? Que se las iba a contar todas. Para eso tienen que ir al show este 17 y 18 de mayo en Acción Impro. Hay que ir a esta gente, yo no sabía que era en Santa Bárbara, yo no sabía que era en Santa Bárbara, yo no sabía en el Santo Guadalupe, pero hasta aquí llegaron los premios. Necesitamos que compren muchas boletas para poder pagar ese saxofón que dañamos, listo. Oigan, hemos seguido tanto a Mayita Personaje como a Jajajairo en redes y siempre vemos que este show lo presentaron en Bogotá lleno y la gente muerta la risa. Fue difícil en Bogotá porque aquí tenemos como un humor y tenemos lo de Segovia, lo de Peque, pero en Bogotá antes que lo cambiaban por Bosa, por qué, qué sé yo, ¿no? Buen punto. Bueno, hubo que hacer unas adaptaciones del material que decimos. Por ejemplo, yo, no sé otras pues, pero por ejemplo la changua a mí no me gusta, ¿cierto? Sí, no, la changua. A mí me gusta. Uy, aleja, en serio. No, 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 pues con pena con nuestros clientes de Bogotá pero la changua es agua caliente con un huevo tirado en el chico. No, dice que leche, dice que cebolla, cilantro, oiga, dice que hasta almohadona, ¿qué culpa tiene la almohadona de que la hacen ahí? De caer en ese, en la mezcladita rara. Entonces, yo hablo sobre eso pues, que no me gusta, pero en Bogotá yo dije, no, la changua es una maravilla, ¿no? La changua es una belleza. Tan falso, es una belleza. Tan falso. Ay, María, pero el público fue muy lindo, nosotros teníamos ese susto. Pero imagínense que nos llegó también mucho público paisa. Ah, que yo soy de Yaro Malá, que yo tuve una novia en Son Son, así. Y también pues personas de Bogotá, entonces fue un show muy bonito, nos dio como su chico, pero realmente la gente lo valoró mucho. Además, porque la gente conoce mucho, por ejemplo, los culebreros. Jairito, contadles, contadles, contadles. Sí, sí, allá tocó culebriar, pero mejor dicho. Por ejemplo, Mayita ahorita vendió, y estamos acá vendiendo un poquito por las boletas, ¿cómo lo hacían los culebreros típicos hace mucho tiempo? Por ejemplo, ellos se paraban así en toda la plazoleta del parque, abrían esos osos hasta que se asustaban y todo de lo que tenían. No tenían nada. Y no había nada. Con mucho cuidado, que cuidado que muerde. Cuidado, muy cuidado. Y empezaban. Señoras y señores, he llegado, he venido arriba hasta Ciudad Pueblo, Municipio, para entregarles, mostrarles especiales sus productos y servicio. Para la señora y la señorita que se le inflama el estómago, que le duele hasta la cola, con una hierbita sola que yo llamo yantel, esa sí que le hará bien. A mí me la machaca, se las mete en las pétacas y en 10 días de diarrea. Le salen hasta a icoteas y se pone buena otra vez. Lo mantiene agachado y su mujer le hace el broto. No se cambie por otro, ya le llegó la hora. Con pastillas potenciadoras para que después no perdone. Cambiada de calzones ni agachada a la señora. Y así vendían y vendían. Oye, Estevenin, hay una diferencia muy marcada entre el stand-up comedy y la cuentería, ¿no? No son dos cosas iguales. No toda la cuentería está diseñada para reír, supongo yo. Esa puede ser la diferencia más marcada. Así es. No solamente esa, pero por ejemplo, la cuentería es la narración de historias, que es lo que yo les voy a contar en esta gente. Son de un pueblo, les voy a contar toda la historia de los pueblos y otra historia que más adelante les contaré de qué se trata. Pero ya el stand-up comedy como tal, y lo que sea, no siempre tiene que ser humorística. El stand-up comedy como tal, contales. ¿Listo? Es que, es que, es que, es que, me lo centro. Oiga, recibe el pecho como el rato de... Bueno, entonces, continuando así, ensayado, ¿cierto? Ensayado como lo tenemos, me dice yo. Entonces, la cuentería, en pocas palabras, es el arte de narrar, ¿cierto? De narrar historias, de contar historias. Y la stand-up comedy no trata de contar historias necesariamente. Trata es más bien de que el artista, el comediante o la persona que está ahí, está dando una observación, una visión de su mundo. Y lo que hace es concluir esa observación de manera humorística. Entonces, puede decir lo que sea. Ejemplo, no me gusta la changua, es mi observación de la vida. Hay gente que le gusta. Pues hay gente, ¿cierto? Entonces, lo de la almohada, de cómo cayó la almohada ahí, ese es el punchline, ese es la... Eso, ese es un ejemplo de punch. Entonces, yo digo lo que pienso de la vida, que es mi realidad, no la del mundo, sino mi realidad, y luego empiezo a decir cosas charras que conecten con eso que acaba de decir. Y que ya sea por medio de una historia o por medio de otra cosa, pues ya es como el estilo de cada uno. Y también la stand-up comedy es comedia de autor. La cuentaria no necesariamente uno puede contar historias de tradición oral. Ah, perfecto. Mayita, ahorita estabas diciendo que te parece muy lindo, jajajairo. ¿Ustedes cómo se conocieron? Sí. Pues es que... ¿Cómo empezaron a trabajar juntos? Pues es que... Ay, se alejita, es que él es el novio de mi manager. Ah. Sí, ahí lo conocí, pues yo no, normal, yo lo respeto mucho, porque pues él es el compromiso y todo, pero es muy lindo. A ver, sí, y la manager no se no va. ¿Y a vos cómo te parece, Mayita? Para Mayita, es muy simpática, ¿cierto? Ay, no. Está bueno, te me cuidas. Está como cuando le dicen a uno, te va a presentar una amiga, te va a presentar una amiga espectacular, pero está bonita. Ve, pero es buena gente, la querida. O la de las fotos, que uno dice como que, vea, no, salí con alguien, vea, vea, como... Va, es que no caben en las fotos. No, es que no caben en las fotos. Es que no es muy fotogénica, pero ella es bonita. Es más linda en persona. Exacto. No, es que en persona. Venga, chicos, ¿cuánto dura? Entonces, ¿cómo es el show que nos están invitando? ¿Hay una parte de stand-up de Jairo, luego Mayita, entre ellas, o hay una parte donde interactúa a los dos? Interacciona, a mí me invitaron una nueva palabra. Interacciona. Un nuevo verbo. Para la rada de tomándole algo. Bueno, tenemos varias cosas. Mejor dicho, hay una sorpresa que hemos dado en todas las veces que nos hemos presentado en el show, y es que al inicio, uno de nuestros amigos, que es cuentero, trovador, él es incluso catador de licor, o sea, el muchacho... ¿Qué? Toma, 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 sí, toma. Y él hace un inicio muy bonito con cuentería y también nos presenta con una trova muy maravillosa. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que el show esté enmarcado de toda la tradición antioquina. Sí, está totalmente ambientado, muchachos, en los pueblos, en nuestras tradiciones, que ustedes ahí se acuerden, ve, me siento como en Sonzón, me siento como en Don Matías, así, me siento como en Cocorná, que alejó de la semana pasada. Y ella sube Cocorná y se tomó una foto atrás de unas cosas y nos vintió el cuento que era en Nueva York, pero allí en Cocorná y todo el cuento. Oígame, ¿dónde es la obra? ¿Dónde se van a presentar? ¿Cómo es todo el cuento? ¿Dónde consigo boletas? ¿Llego allá y la compro? ¿Ya acabaron? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué recomendamos? Bueno, ¿dónde es? Va a ser en Acción Impro el 17 y 18 de mayo, viernes y sábado a las 8 p.m. ¿Dónde las pueden comprar? Bueno, les contamos que ya estamos muy bien de ventas, pues, que, bueno, muy bacano. Es que Jairito se vende hasta en un rapo y quiere que le diga. Sí, 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 esa es la ventaja. Así fue que conquisté a la manager. A punta de cuentos. A punta de cuentos, vendiendo cuentos. Es que, Alejandra, imagínate... Enredando. Alejandra, imagínate que vos no seas casada y te presentan un tipo y, ay, ¿vos qué haces? No, yo soy cuentero. Ay, mi hijita, corra, porque imagínate un cuentero. A ver, María, bueno, entonces... Ahí hay riesgo de muchas cosas, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde las pueden comprar? Acción Impro las pueden comprar en etiqueta blanca. Para los que no saben dónde queda Acción Impro, es en el Parque del Poblado. En el Parque del Poblado. Hay una cuadrita, es un lugar, pues, muy emblemático, que incluso por acá hace un tiempo tuvieron invitadas que hacen parte de Acción Impro. Y la que recomiendo, pues, como más fácil, es que me pueden escribir en las redes, tanto a Mayita como a Jajajairo. Mayita Personaje o Jajajairo, le diga, venga, lo acabo de ver, entomándole algo y quiero boletas para ir allá. De una, eso sí. Ahí estoy, como si James dijera mi nombre, ¿cierto? Jajajairo Ramírez. Ahí estoy en redes, imperdible. Y es un show muy bacano, muy bonito. El viernes ya estamos casi que vendemos toda la, la, el aforo. Y el sábado sí quedan unas cuantas boletas disponibles. Oígame, pero qué es. Qué buen plan, ¿eh? Nos encanta estar acá. Y en las redes sociales de Telemedellín también vamos a dar dos boletas. Sí, dos pases dobles. Dos pases dobles. Dos pases dobles, lo digo, que tiene que ser es escribirnos en arroba telemedellín y decir, venga, yo los acabo de ver en tomándole algo, yo quiero ir al show de Jajajairo y de Mayita, yo quiero que me den, por favor, las boletas. Entonces, ahí pues ya Camila se encargará de ese chicharrón de dar esas boletas a la persona que nos escriba precisamente por ahí. Y nosotros, a nosotros nos gusta dejarle unas inquietudes al público, a las personas que nos ve también, para que sean todo gentil al show. Jajajairo, Aleja, Alejo, ¿qué hace que un paisa se reconozca desde lejos, Jajajairo? Hombre, vea, ¿será posible que uno pueda dejar de ser montañero? ¿Será que un paisa será capaz de negociar la entrada al mismísimo cielo? Vea, las respuestas a estas preguntas, y muchas más las daremos en este show que se llama Esta gente son de un pueblo. Muchachos, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, viernes y sábado. Viernes y sábado. Ya te los esperamos, pues. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos para las de vivienda aquí en el programa. ¡Suscríbete al canal!